Música Esto para que vos te des una idea, en alguna oportunidad nosotros sacábamos los pullovers con cierre que se abrían, parecían chombas, muy calentitos bueno, el mismo tejido de esos pullovers se transformaron en saquitos en este caso yo tengo este en color maíz, obviamente abajo tengo una fit, que es espectacular, es muy calentita para este tiempo acá tengo en color negro para los que son más tradicionales, que siempre buscan el negro porque, bueno, les gusta muchísimo y abajo tenés una remera que llamamos menta, manga larga, que esta viene bien para distintos momentos ahora para cuando venga la primavera, que digamos no sabemos qué ponernos, bueno, una remerita de esta, un chaleco, una camperita que nos acompaña y siempre viene bien, está bien en todos los talles, hasta el talle 3XL y bueno, y después tenés el otro en color bellecito muy bonito también, siempre todos con el mismo diseño vos acordate que esto vuelve, no se deforma, lo mismo que la parte de abajo es una prenda fina, que vos no vas a tener ningún problema, no se te va a deformar, no se te va a hacer pelotita fíjate, esto se estira y vuelve, se estira y vuelve, vale decir que siempre la prenda va a estar igual y bueno, ahí abajo le preparé con una otra remera de la nueva temporada, mirá que bonita tiene distintos colores, siempre en el camuflado, que se usa tanto, que gusta tanto en este caso manga larga también, para esos días que yo te digo que no sabes cómo vestirte bueno, esta remerita de manga larga, con un busito, o con esto mismo que te estoy mostrando estás vestido bueno, y para la parte de abajo, para los piecitos, tenemos las medias aventuras que bueno chicos, yo no les puedo explicar, yo las tengo puestas es como tener un colchoncito en los pies, con el ajuste correspondiente en la parte de adelante acá arriba, y lo mejor que tiene es esto, que no nos ajusta para la gente que tiene problemas de circulación, muchas veces viene y nos dice hay medias que yo no puedo usar porque me aprieta muchísimo, muchísimo bueno, en este caso, esta media es un lujo, realmente un lujo ha venido en color gris y en marroncito combinado y para todos aquellos que son fridolentos, o para las chicas que van a hacer gimnasia y usan calza, bueno, la media que llamamos apostadero muy linda, muy calentita también, larga, o sea, tiene múltiples, múltiples usos le pedimos a los señores comerciantes que no se detengan, que nos llamen hay productos, hay talles, así que bueno, lo único que tienen que hacer es solicitar presupuestos estamos atentos a lo que necesiten así que, bueno, en este momento yo me voy a ir voy a seguir pensando qué les puedo ofrecer los dejo a ustedes para que se diviertan en este programa tan, tan lindo que es el apostadero nos vemos en el próximo programa